Y hoy estamos celebrando la Semana Europea de la Sostenibilidad y Movilidad. Y nos encontramos en el Centro Cívico César Amago con nuestra actividad Sembrando Sostenibilidad. Es una actividad que va sobre huertos ecológicos en la que vamos a preparar el terreno para la nueva siembra de esta nueva temporada. Entonces, pues removemos la tierra, el sustrato, colocamos sustrato nuevo y sembramos semillas y plantones de temporada. Los beneficios de los huertos son múltiples. De hecho, nosotros trabajamos los huertos como forma de terapia. No solamente para las personas en general, sino para aquellas personas que están sufriendo ciertos tipos de, digamos, de conflictos emocionales. Pues ayudan mucho a trabajar la energía, a trabajar la ansiedad. ¿Para niños? Para niños, para jóvenes, para adultos, para todas las edades. Por eso que los huertos son muy terapéuticos. De hecho, nosotros realizamos actividades en la ludoteca La Casita de la Fortuna para niños desde los tres años de edad. Y van sobre huertos, sobre las bombas o pompas que le llaman de arcilla, donde se germina una semilla y se hace crecer en ella el fruto de esa semilla. Y trabajamos para todas las edades. No hay problema con trabajar los huertos con cualquier edad, porque justamente ayuda al desarrollo de todas las capacidades de los seres humanos, a desarrollar su potencial, a trabajar todo el tema de las emociones. Y bueno, a las personas que se encuentran tensión para más de ocho o menos de ocho. Se pueden plantar desde hortalizas, frutales, plantas aromáticas, medicinales. Son todas plantas que nos pueden ayudar porque el contacto directo con la naturaleza, con la tierra, con la semilla, todo eso nos proporciona momentos de relajación y del trabajo directo con la energía que de ellas se emana. Las flores, las flores son el mejor momento de cultivo, sobre todo en primavera, porque los colores, sus olores, todo ello nos trae momentos de mucha tranquilidad y sobre todo de mucha alegría, nos llena de mucha alegría. Nuestra asociación como tal se encarga de realizar diferentes actividades para todos los colectivos, tanto en temas de cultura como medio ambiente, en temas de mujer, en temas de educación, de formación, con los cursos de huerto, cursos de alemán, además con nuestro concurso literario que hacemos de forma anual para niños y jóvenes. Nuestras jornadas que siempre son parte de nuestra asociación, son jornadas anuales que tienen que ver con el medio ambiente y con la mujer y trabajamos todas las actividades sociales y culturales en nuestra ciudad de Leganés, además de nuestra campaña de recogida de juguetes que anualmente realizamos en el mes de enero. Así que bueno, estáis bienvenidos en nuestra asociación, nuestro número de contacto, el 689-669-849 o a través de la página web www.azorbaes.org. También podéis contactar a través de nuestro correo electrónico azorbaes.apoya.gmail.com Y nuestra sede se encuentra en la Avenida de la Mancha, número 2, frente al Colegio León Felipe, aquí en Leganés, por supuesto. Así que os esperamos a todos y muchísimas gracias por participar y por supuesto, muchísimas gracias a Teleganés y Alejandro por estar siempre aquí, al pie del cañón, con cada una de las actividades que se realizan en nuestra asociación, no solamente con Azorbaes, sino con todas las entidades que aquí trabajan en favor de la cultura, del medio ambiente y de la labor social. Así que muchísimas gracias a Teleganés, esa televisora local que siempre nos acompaña. ¡Gracias!